Tío, la deja corta, no puede mader a que contra va a tener Belgrano, lo que mejor hace. Transiciones rápidas, le gusta, esto es el Icky. Pídese la Rayan Lidra, el segundo palo, viene para el picante, el camisazo de Velázquez, ¡Gol! 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 ¡Gol de Belgrano, del Pirata, Córdobes, a los 13 minutos y medio! Belgrano de Córdoba le está ganando River, centro de Quiroga, cabezazo de Jorge Velázquez. Belgrano, uno, River cero, 13 minutos y medio del primer tiempo. Belázquez, Jorge Velázquez, el autor del gol. Belgrano estableció superioridad numérica por el costado. Por allí llegó, perdió la pelota Tío Gutiérrez, que la dejó corta. Rápido Pereira para tirarla lo más lejos hacia el costado para Quiroga. Velázquez la pidió, Velázquez no está adelantado, porque lo habilita Ledesma. El cabezazo perfecto, el pase perfecto, porque fue más que un centro, un pase. Gran frentazo de Velázquez, nada puede hacer Barobero. Belgrano comienza ganando el partido. Mercado, se repliega Belgrano. Teo, para capturar y atacar al espacio. Avanza River con paciencia. Lanzini, habilitado, se va al golpeo. Allí va Teo, picó, salió el arquero. Teo y el primero, y está el empate, viene Teo. ¡Gol! 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 ¡River! ¡Teófilo Gutiérrez! A los 17 minutos, fue la hora de la desgracia para Belgrano. Empate al millonario que busca, busca ser el único puntero del campeonato. Ahora, Belgrano 1, River 1, Teófilo Gutiérrez, el autor del gol. Parte el pelotazo, para mi gusto, está habilitado Teo Gutiérrez. El que salía del fuera de juego era Cabenagui, que no tiene nada que ver en la jugada. Se queda frenado Olave, no sale con decisión. Teo aprovecha, puntea, choca con Olave, inclusive después de zurda, la mete en el arco vacío pese al esfuerzo del último defensor. Insiste, Carregrá. Que libra Beldaño en el segundo palo, Zela Rayán que engancha, Zela Rayán coloca al centro, un buscapié, Barovero. Barovero, en la línea Barovero, con suspenso Barovero, el estadio grita gol, y finalmente el árbitro Cherique cobra gol. ¡Gol! Se hizo la Aroyán, en complicidad con Barovero. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Belgrano de Córdoba! Se lo damos a Zela Rayán. A los 39 del segundo tiempo, explota el estadio Mario Alberto Kempes. Lo da vuelta ahora, Belgrano lo gana. Belgrano de Córdoba 2, River 1. Todo River le protesta a Cherique. Ni que hablar a Esquivel. Todo sucio, señor Fabri. Yo quiero ver si cobró gol, Pechenique. Primero que nada. Vamos a verlo. Vamos a observarlo. Gira, Zela Rayán. Patea. La pelota se va. Sí, entró. Entró, entró, entró. 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 Vamos a verlo de nuevo. Esto lo decimos de primera intención, viendo la primera repetición. Otra vez. Parece que picó atrás, completa, íntegra. Ahora, recordemos que la pelota tiene que transponer íntegramente la línea de gol. Otra vez. Y bueno, de este lugar no podemos verla porque no observamos la línea. Y la anterior se ve mejor. La sensación es que la pelota picó adentro.